Está sonando Genius Audio The Power of Sound ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les quiero presentar aquí nuestros modelos DSP con amplificador integrado Lo cual es un producto muy bueno, con mucha tecnología Lo cual ya tenemos dos aparatos en uno Por un lado tenemos un amplificador Y por otro lado tenemos un procesador de señal o un DSP Por aquí tenemos nuestros dos modelos nuevos En nuestra línea de Genius Audio 2021 Los cuales son un GDSP-3144A Que es el que tenemos por aquí Y por acá tenemos el GDSP-15404A El cual, pues bueno, vamos a hablar un poquito de las diferencias que tienen Y las ventajas que tienen sobre estos DSPs con amplificador Por aquí empezamos con el GDSP-314404 El cual es un DSP con amplificador de 4 salidas 4 salidas, perdón, de 40 watts RMS Más el DSP que tenemos por aquí De 31 bandas amigos, así es, 31 bandas Los cuales, pues bueno, vamos a mostrar como viene aquí por dentro Lo que es nuestro disco de instalación Aquí tenemos lo que es nuestro aparato Por aquí tenemos algo interesante Tenemos un control remoto Entonces les explico que podemos hacer con esto Por acá tenemos lo que es nuestros arneses Para conectar a través de la computadora Y nuestro arnés de alimentación Por acá tenemos lo que son nuestros manuales Garantías Por acá tenemos un receptor Para la señal de Bluetooth Ok amigos, como pueden ver Ya lo sacamos de su caja Como ven es una buena presentación Son muy compactos Ok Eso es bueno para que ustedes lo puedan instalar en los automóviles Sin problema alguno Aquí tenemos lo que es su arnés de alimentación Pero pues bueno Aquí conectamos sin problema alguno Lo que es corriente, tierras Tenemos salidas para señal de remoto Para poder encender los amplificadores o apagarlos Por acá tenemos lo que son nuestra salida de amplificación Y también nuestra entrada de señal alta Si queremos conectarlo a través de cableado Tenemos la entrada de señal alta Y bueno, nuestra salida de amplificación Para las bocinas, tweeters, medios Que vayan a utilizar ustedes Con 40 watts RMS Ok Por aquí tenemos lo que es nuestra entrada de señal baja Y tenemos aquí 8 canales de salida Para poder hacer los ajustes que necesitamos amigos Por aquí tenemos una entrada para poder una USB con música También tenemos lo que es conectividad Bluetooth Para audio ¿Qué quiere decir esto amigos? Si ustedes en un teléfono o cualquier tableta O algún aparato digital que tenga conectividad Bluetooth Este aparato recibe la señal Y tenemos lo que es salida de audio Y este control nos sirve para qué Para poder cambiar las canciones o algo a través de la USB Esto está muy padre porque obviamente Pues casi casi es un 13 No vamos a decirlo así Tenemos un módulo el cual puede recibir audio Y sacarlo, amplificarlo Y tenemos el ajuste que es el DSP Para poder tener un buen buen resultado Bueno, aquí lo tenemos en Genius Audio Cuídense Está sonando Genius Audio The Power of Sound